La virtual candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, ha ampliado su ventaja sobre su rival republicano Donald Trump de 10 a 13 puntos porcentuales, según un sondeo de opinión de Reuters divulgado este martes. El sondeo, llevado a cabo entre el 8 y el 12 de julio, ha mostrado que un 46% de los votantes apoyaría a la exsecretaria de Estado, mientras que un 33% preferiría a Trump. Otro 21% no se inclina por ninguno de los candidatos. El porcentaje de apoyo a la demócrata ha crecido en un punto con respecto al sondeo elaborado el 8 de julio, mientras que el respaldo al republicano habría caído dos puntos. Clinton ha liderado la mayoría de los sondeos nacionales en Internet este año. La última vez que Trump se le acercó fue a comienzos de mayo, cuando sus últimos dos rivales por la nominación republicana abandonaron la carrera y los líderes del partido comenzaron a respaldar su campaña.